Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura como cualquier de mis que tuve en el ayer Y son los tuyos en la habitación, tu abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche